Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ficus Series y estamos en un gameplay de Tomb Raider de Phoenix Edition y como podéis contemplar está reventando todo Esto no se caerá, ¿no? Mierda ¡Fuera! ¡Fuera! Pues vale, Lara... Eres gafe Eres gafe, no hay... No hay que dudarlo Hola, hola Hola, adiós Y bueno, aquí tenemos que rescatar a esta gente Y como que tenemos que intentar mover eso, ¿vale? Clara, aquí está pasando algo muy raro La mejor forma... Creo que va a ser usar esto de las tuberías ¿Sí? No está mal Después de todo hemos encontrado el maldito lugar ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! Ahora podemos subir Y eso ahí es bueno, es guay El suelo está empezando a romperse Pues sí, yo... A mí no me gustaría estar ahí, la verdad No me molaría demasiado Vale, vamos a ver si derribamos esto Para... Que venga Bien, 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 bien Lo tenemos ¡Oh! ¡Faz! Se acaba de ir el suelo a tomar por saco, me lo parece ¡Se ha caído el suelo! ¡Se ha caído el suelo! ¡Mira hacia abajo! ¡Se ha caído el suelo! ¡Puto suelo! No, mirar hacia abajo no suele ser buena idea en estos casos ¡Capullazo! ¡Capullazo! A ver, para dónde hay que ir Habrá que saltar allí, ¿no? Y... ¡Mierda! 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 Pues no, no hay que saltar ahí Vale Pues por aquí Sí, es más lógico Pues... Venga, ábrelas, ábrelas Tenemos que abrirlas Y ahora... Con las explosiones que vamos a provocar Con tres castones Vamos a moverlo a base de... Explosiones Con eso no basta, Lara! Con las dos a la vez ¡Oh! Más bala que me pagéis pasta detrás Pues... ¡Nos vemos! Contigo, ¡Vamos! ¡Y tú, cariño! ¡Mmm... Lara! ¡Cállate! ¡Cállate! Venga Continuamos ¡Ey! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Pues nada, tenemos que salir de aquí antes de que todo reviente, lo cual es un buen motivo para salir de aquí. Corre, corre. Lara menos taparte y más correr. Vale, bueno, me ahorra en el trabajo, eh. Vale, hay que coger aquí restos, que si no, no da para hacerte el armamento luego. Oh, fuck. Pues no, mejor no pararse, porque todo se está yéndose a tomar por saco. Vamos. Vale, ahora subes tranquilamente. Para arriba. Ok, vamos. Y parece que... Aquí, sí. Bien. Pues no sé, yo veo esto un poco jodido. La verdad. Yo creo que poco están corriendo. Selección natural. ¿Quién se queda por ahí parado? Ok. Vale, ya la tenemos... En el tejado, así que... Me parece... ¿Os vais a enfrentar a mí o no? Porque aquí como la gente es muy de enfrentarse a ti en vez de sobrevivir, pues... Bueno, bueno, bueno. Ya están hablando de querer matarme. Pero que está reventando todo. ¿Qué hablan? A ver. Venga. Vamos, vamos, vamos. Bueno, si sois idiotas, pues habrá que... Habrá que nada, porque está reventando todo. Está reventando todo. Se estáis muriendo por... Por hacer el idiota. Eso es lo que tiene. Y bueno, pues... Envolvemos a la parte del principio del vídeo. Y... Lo dejamos con Lara contemplando el ambiente y el precioso paisaje. De esta isla. Así que nada. ¿Qué más tengo que decir? Hasta luego. ¡Vamos!